¡Atención bebés, niños y niñas! ¡Conocerles los Chibetes! ¿Te puedes mostrear? ¿Te puedes mostrear? ¿Te vas a mostrear Marshall? ¿De acuerdo? Sí, gracias. Hola, soy Marshall. Y este es el Marshall Fire Engine. Hello, hello, hello. ¿Me lo puedes abrir, por favor? Sí, claro, a ver. Ahí está, el Marshall. Ah, lo vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Es en inglés, en español o qué dice? No, no, no tiene letras. A ver, dice, Marshall se sube y un jaydel que tengas lo pones en la escalera. ¿Eh? ¡Qué extraño! ¿Eso dice? Esto lo dice. Mira, aquí dice, Marshall, sube tu escalera y usa cualquier jaydel que tengas y sube la escalera en una casa. Ok. Perfecto, pues vamos a abrirlo. Escalela. 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 Bajo la escalera. Bajo la escalera. eso es lo último papá a ver, ya nada más para que vean lo último que vean a Marshall wow hola amigos yo me llamo Marshall ¿cómo te llamas? Marshall hola Marshall bienvenido bueno, hay una emergencia me voy a subir a mi coche mira si lo volteas mira a la derecha si lo volteas si mira a la esquina exacto porque tú te cuidas, ¿verdad? sí, sí me cuido a ver las llantas, muéstralas para que se vea todo así es la goteas del otro lado eso del otro ok, ¿cómo se alza la escalera? a ver, muestra así ok, perfecto perfecto adiós niños ¿dónde duermen sus espelos? adiós pero no enseñaron esto si se elevan la escalera a ver, la escalera la escalera ¿qué? ¿que sea así hacia arriba? sí listo creo que tengo algo estás entrando de cabeza Marshall es con las patas no, así no no, Marshall estoy buscando algo ¿qué estás buscando? estoy buscando una pelota para Jockey adiós adiós que encuentres la pelota